déjeme paso soy una abuelita eres una abuelita mala me ha crujido la espalda se lo ha cargado la abuelita se ha cargado se ha cargado el bastoncito hola fanabicos bienvenidos al canal jugando con avi yo soy avi y yo soy edu hoy vamos a hacer comi grande versus pequeño siiii gominolas grandes versus pequeñas me pido todas las gominolas grandes bueno gominolas gomitas dulces o chocolate no sabemos lo que nos va a preparar la azafata aquí tenemos esto de momento vacío me he estafado yo me voy no te vayas no te vayas que la azafata nos va a traer gominolas nos va a traer gominolas poned en los comentarios tu has dicho gomitas dulces chucherías como se les llama en vuestro país a las golosinas golosinas también se nos había olvidado ponedlo en los comentarios para que lo sepamos ponednos en mi país que es México se llaman golosinas en mi país que es Cuba se llaman gomitas no nos ve no nos ve nadie en Inglaterra nooo bueno si estas en Inglaterra y nos ves ponlo en los comentarios a ver si hay alguien ponlo en los comentarios ponlo en los comentarios ahora vamos a llamarlo azafata 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 primera ronda primera ronda de gumi versus iba decir gumi versus realidad pero no es gumi grande versus pequeña que haces eso que significa mi tesoro mi tesoro que no me lo cambias uno nooo mira podemos comparar no dame el mio pero dame el mio porque me lo quitas encima que te ha tocado azafata no es justo tengo uno solo yo también tengo uno no seas egoísta eh pero ponme pequeñito azafata azafata no tienes mas haz que sean oh espera espera dame no dame mas dame mas no me los quite no me los quites azafata dame dame mas oh que los tiras todos dame mas dame mas no lo puedo sacar bueno vamos a intentar sacarlo este es mi osito gigante y este es mi osito pequeñito no es justo no es justo porque tienes tu un osito tan grande yo uno tan pequeñito porque así son las nanas papi papi mira soy el rey oso me da igual yo no te obedezco soy un osito pequeñito pero no tengo ningún rey yo hago lo que me da la dana tienes que hacer lo que yo te diga de eso nada monada eres un rey osito malo voy a oh se me acabo que haces te estas comiendo osito gigante le has comido un brazo creo que te voy a devorar de a ti eh mira 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 mis ositos atacaban al tuyo ponlo ahí mis ositos como ahora estoy manco ahhh ahhh bueno azafata no 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 mi pelo pero si no hace nada no esta pegajosi no mira un libre soy azafati traenos el siguiente gominola un libre soy segunda ronda te lo cambio no no me lo que no ya vas a empezar a cambiar desde el principio pero no es que antes me hemos cambiado una dos y tres no 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 me lo quites esta vez he ganado yo piruleta 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 uno a uno punto para edu punto para que piruleta mas pequeñita tienes no avi esa cara que es mas grande que el osito esta cara esa cara que es de que wow piruleta tapamos la cara triste de avi tapamos la cara triste con la piruleta no 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 dame mi piruleta dame mi piruleta gorda piruleta gigante para edu uno a uno oh vamos a abrirla es espectacular mi piruleta como bola es gigante con esta piruleta tengo para todo el año avi todo el dos pero tu ya estas dandole ahí tienes la lengua llena de colores me da igual yo con esta piruleta tengo para todo el año 2019 espectacular espectacular mira 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 que hace no me la ha chuperreteado me la ha chuperreteado pero que hace menos mal que a este lado lo tengo lo tengo nooo un segundo un segundo quiero comparar nooo no 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 pero avi no pero no me chup que hace me ha chuperreteado toda la piruleta muy rica que asco yo no la quiero ya pues ya si azafata a traernos macominolas que asco me ha chupado todo jajajaja tu no te rias azafata porque te ríes 1 a 1 no papi cambias o no cambias pues evidentemente no cambio porque mira jajajajaja la azafata no ha disimulado mucho esta un poco descarado que el mio es mas grande que el tuyo vale espera entonces tu plato es el naranja y el mio es verde me da igual no alba no me lies no me lies tu plato es el naranja y el mio es verde no 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 me lies tu plato es el naranja y el mio pero no es el naranja y el mio es verde que encima se te habia caido no me lies no me lies la azafata me ha puesto oh chupa chup gordote chupa chup gordote jajajaja no cambio no cambio chupa chup gordote para mi compiles contra una niña de 10 años me da igual la azafata me lo ha puesto a mi chupa 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 y el señor tuyo mira que porqueria mira que porqueria jajajaja chupa chup gordote chupa chup que haces te la has metido con el pobre de todo 2 a 1 2 a 1 mio tambien para mi chupa chup gordote chupa chup gordote uuuy la azafata que dices adapata como eres tan de oh mira 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 un gong un gong jajajajaja y acércoles con la lista de cuidado con el instante de ganadería de la fama de no va a regañar ahora ni lo porque vas a mirar todo el rato no va a mirar todo el rato no va a mirar ahora ahora cambio yo ahora cambio yo no hombre no puede mirar todo el rato como que no va a ya me ha tocado el grande me ha tocado el grande de dos a dos empate me da igual que me lo quites me da igual que me lo quites dame el chupete gordo vamos a enseñarnos vamos a enseñarnos que yo soy más pequeña que tú me da igual mira el mío tiene collarcito soy un bebecito soy un bebecito que me ahorcas que me ahorcas que bueno quita del collar quita del collar de eso nada soy un bebecito toma el tuyo toma el tuyo dos a dos a dos dos a dos dos a dos que hace chupando mi chupete dos a dos no es justo a mí chuperreteas todos los míos no es justo ese es el tuyo me da igual yo lo voy a meter debajo del grifo lo lavo un poquito y éste es el mío dos además estos chupetes están riquisísimos tiene ya toda la lengua llena de colores llena de colores chuperreteas todo dos a dos seguimos para conseguir que gana edu hace falta vete un segundito que qué pasa venga dímelo has estado comiendo chupes antes de empezar el vídeo bueno azafata ya puedes venir a azafata siguiente ronda vamos dos a dos aquí el bebecito lleva dos puntos y yo llevo dos puntos bebecito bebecito no comas tanto chupete bebecito los bebecitos no cambian los bebecitos no cambian los bebecitos no cambian no bebecito no 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 quieres cambiar quieres cambiar quieres cambiar te voy a dejar porque eres un bebecito pero ya no cambio más eh ya no cambio más venga una dos y he vuelto a ganar 3 a 2 3 a 2 pedazos esto que es un eso que es un bomboncito bueno quítate ya el chupete bebecito quítate ya el chupete lo tuyo es una caja roja creo me da igual me da igual pero he ganado yo 3 a 2 3 a 2 me encanta esta bola llena de caramelos son bombones no deja tu chupete bebecito deja tu chupete hola que montonazo hola que montonazo a ti te ha tocado uno solo así que damelos si si que montonazo están ricos ya apuesta que habrá unos 2.200 2.000 espera 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 pon las manos pon las manos pon las manos ahí abajo hola jajajajaja apuesto que habrá unos 2.200 2.000 sí habrá unos 2.200 2.000 mmm chupete mmm 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 3 a 2 3 a 2 sí señor por primera vez por primera vez por primera vez en años edu va ganando ya 3 2 no me dejas cantar y edu va ganando y está súper contento 1 2 y sí 4 a 2 súper regalín súper regalín gigante y a ti te ha tocado uno muy pequeñito y te ha dado bonito a pasar la barca me dijo el barquero a mí alo conmigo a mí no me gustan mucho los regalos bueno me da igual a conmigo al pasar la barca al pasar la barca me dijo el barquero las niñas bonitas no pagan dinero uuuh yo no soy bonita ni lo quiero ser ya no me sé más jajaja uuuh me ha tocado me ha tocado mira vamos a hacer mira ¿qué vas a hacer? otra vez ah que este es el que va a a pasar a saltar la comba venga a ver a pasar jajaja te has hecho un nudo te has hecho un nudo espirote mira mira agafata ven que ya nos estamos liando oh se ha roto se ha roto mmm 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 agafata ay yo quiero yo quiero yo quiero que se cumplida customers que lindo que dime que divirtido que divertido iba a decir el camión la barca porque es que como estábamos saltando iba a decir la barca qué susto me ha dado la zapata creía que nos iba a regañar no sé ni por qué no nos ha regañado no te lo cambio pues no me lo cambies, venga 3 a 3 empate, pero enséñalo para que se vea que tienes bastoncito de colores gigante ya está, ya está la niña chupereando mirad chicos, un truco de magia que para nada es conocido, ¿no? encima el mío se ha roto ¿qué haces? ¡vá, te lo has comido entero como te vea la zapata! déjeme paso, soy una abuelita eres una abuelita mala me ha crujido la espalda se lo ha cargado, la abuelita se ha cargado se ha cargado el bastoncito nada se ha caído un cacho al suelo siguiente ronda amigos y Alba me ha conseguido remontar 3 a 3 yo creía que iba a ganar última ronda última ronda, Abby, última ronda ¿quién gana? ¿quién gana? ¿quién gana? ¿quién gana 3 a 3? amigos, ¿quién creéis que va a ganar? ¿Abi o yo? venga, y esta ni miramos ni cambiamos ¿o si quieres cambiar? ¿quiere a mirar? no, 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 que es la última ¿o miramos los dos? no aquí no se mira, venga cambia o no cambia no, 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 no ya lo he visto ¿lo has visto? pues cambio no, espérate, espérate que te voy a enseñar a los amigos a los amigos le vas a enseñar venga, pues enséñaselo, venga, yo no miro no lo había visto eres una tramposa eres una tramposa bueno, que, venga, ya, ya eres una tramposa poner en los comentarios si Abby es tramposa poner hashtag vale, yo que tú no cambio vale, pues no cambio una o sea, yo que tú cambio no, 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 no he dicho que no he dicho que no una no casi la lío casi la lío no casi la lío te prometo, te prometo que casi la lío creía, es que, no sé por qué se me ha pasado si yo sabía que tenía esto y digo quiero cambiar es la costumbre déjamela que la voy a enseñar la voy a enseñar solo la voy a enseñar solo la voy a enseñar a mí me ha tocado un eurito a ver, me dejas un momentito que la vea ¿cómo haces tú? ¿cómo haces tú? he ganado campeón del reto de Gumi versus grande versus pequeña ya campeón Edu ¿qué dices? ¿por qué pones esa cara? he ganado ya por fin no es justo ha ganado Abby no es justo mira ala enseña el chocolate que gigante Dios de euro y por el otro tiene esto el mío es un timo yo con esto no me dan nada en la tienda Dios que monedaca de chocolate ¿me das un bocadito? Dios la moneda más buena de chocolate que he comido nunca ¿eh Abby? bueno bueno chicos si os ha gustado este vídeo ¿cómo que os ha gustado este vídeo? poned quien ha ganado Abby o yo yo o no he ganado yo y se acaba el reto bueno pues se acaba el reto ¿qué le vamos a hacer? pero quiero quiero la revancha quiero la revancha chicos poned en los comentarios revancha sí revancha sí ¿qué os ha gustado este vídeo? quiero revancha quiero quiero Gumi quiero Gumi 2 quiero Gumi 2 Gumi grande versus pequeño 2 quiero revancha suscribiros al canal y compartir con todos nuestros amigos adiós y llega el momento de las cosquillas revancha revancha hashtag revancha hashtag revancha hashtag revancha ya está aquí contigo hashtag revancha chicos hashtag vencedora hashtag revancha hashtag vencedora que divertido es jugando con Abby si estás conmigo será genial que divertido es jugando con Abby ven y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal